No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras hago, me hablo de ti Mientras hago, crecí en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es mi cielo Te quiero, te quiero Que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te quiero, te quiero Y cuando te acercas no sé cómo actuar Parezco una niña, me pongo a temblar No sé qué me pasa, no sé si es normal Si a todas las chicas les pasa algo igual Mientras algo me hablo de ti Mientras algo crecía en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ahora sé que me extrañas con tus ojos Te quiero, te quiero Y me extrañas con tus ojos Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar No sé si hago mal No sé si hago mal No sé si hago mal